Amigos, seguimos con esta serie de conversaciones desde la Universidad Católica Andrés Bello, abordando los temas que tienen que ver con derechos humanos y economía, y hoy, así como lo hemos hecho con los otros temas, tenemos dos invitadas de lujo, además de mi compañera María Claudia Faranelli, que también es otro lujo estar compartiendo con ella estos minutos. Hoy vamos a conversar con Sari Levy, economista y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, y con Susana Rafali, nutricionista y consultora para Cáritas de Venezuela, y desde luego también activista en el tema de los derechos humanos. Bienvenidas, vamos a empezar por aquí, y agradecísimos de que estén aquí con nosotros. Bienvenidas, el privilegio es mío, y más compartiendo con Susana, quien aprecio muchísimo. Dos mujeres absolutamente respetadas y respetables. Va a ser una conversación riquísima. Claro que sí, sin duda. Y bueno, en medio de una situación un poco rara, podríamos decir, donde algunos hablan de crecimiento económico, pero por otra parte unos niveles de desigualdad y de pobreza, que aunque la encuesta reciente en COVID dice que ha disminuido, pero estar hablando de un 50% de pobreza es sumamente alto. Incluso en materia económica, quien dice que no es que la economía creció, sino que está como entaconada. O sea, la vemos más alta, pero no sabemos en qué momento esos tacones se van a caer, se van a quebrar y vamos a volver a otros niveles. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo están viendo ustedes la situación y cómo podemos cazar, digamos, estas dos realidades? Una pobreza todavía muy alta, con un crecimiento económico, o por lo menos una apariencia de crecimiento económico en lo macro. No sabemos si eso está llegando a todo el mundo por igual o a todo el país por igual. Así que, Sari, te doy la palabra. Bueno, mira, lo primero es que me parece maravilloso que estemos hablando de economía junto con el tema de los derechos humanos. Y no por separado, porque creo que un bienestar económico que permita un crecimiento sostenible, incluyente, es en sí mismo lo que permite la dignidad al ser humano, un elemento vital de ese florecimiento humano que queremos para el desarrollo de nuestro país, y que por lo tanto pasa por garantizarle sus derechos humanos. Y bueno, parte de los derechos humanos, dicho sea de paso, en ese sentido están los derechos de propiedad, que sabemos perfectamente cómo fueron violentados en nuestro país. Entonces, ¿y por qué son los derechos de propiedad un derecho humano? Yo siempre menciono que los derechos de propiedad van mucho más allá que la de la posesión de cosas. Es el derecho a nuestra vida, al respeto a nuestro cuerpo, a lo que hacemos con el fruto de nuestro trabajo, nuestras ideas, todos nuestros pensamientos. Entonces, estamos hablando nuevamente de ese respeto a ese ser humano en forma integral. Y eso me parece que es lo primero que quisiera destacar en esta conversación. Hablando sobre el tema que nos has planteado sobre la situación actual venezolana, bueno, pues bien, todos sabemos sobre todo la caída tan marcada que vivió la economía venezolana del 2013 hasta, digamos, el 2021. Estábamos hablando que nuestra economía se contrajo de forma tal que quedó a un tamaño del 20% de lo que había sido. Entonces, cuando tú estás hablando que algo ha quedado con la misma, prácticamente, no la misma población, porque también sabemos la profunda migración que hemos tenido producto de ese deterioro, tú tienes que entender que, obviamente, esa contracción económica tiene que tener un impacto en la población, sea porque no consigue empleo, sea porque su consumo se ha reducido, en fin, montones de cosas que seguro estaremos conversando. Y en este momento, sobre todo a partir del 2021, pero sobre todo a partir, inclusive, del 2019, nosotros empezamos a notar una mejora, como ciudadanos la sentimos. Ahora, ¿es verdaderamente eso un crecimiento económico sostenible, incluyente y dignificante? Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y ahí es donde, verdaderamente, la respuesta apunta a un no. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vimos, en el 2019 en particular, fue que producto de la necesidad, porque recordémoslo, en aquellos vacíos, la escasez, el desabastecimiento, el deterioro en la nutrición, de la que yo estoy segura que Susana nos hablará con maestría, pues entonces, por la fuerza de los hechos, fue que se permitió el uso de la divisa. Y al utilizar la divisa, se permitió el cálculo económico. Y al favorecer el cálculo económico, pudiste importar, comprar, llenar los anaqueles, y empezar a mover ese engranaje. Pero definitivamente, no estamos observando un crecimiento sostenible, porque no se han logrado esos elementos vitales de confianza. Pero no podría ser este el germen, digamos, los primeros brotes de ese crecimiento más sostenido. Podría ser. O sea, al igual que estamos evaluando demasiado pronto, no sé. Ok, bueno, desde el punto de vista cuantitativo, tú lo puedes ver como un brote inicial positivo. Desde el punto de vista de las condiciones, te falta el piso. ¿Cuáles son esas bases que faltan, precisamente? Pues, justamente, un estado de derecho que respete al ser humano. Y gracias a eso es que tú, cuando tengas confianza, bajas la incertidumbre, tú inviertes, generas empleo, favoreces un crecimiento transparente. Cuando hay transparencia, cuando no hay corrupción, cuando hay un estado de derecho como Dios manda, el imperio de la ley, como se le llama en muchos lugares, pues ahí sí, ahí tú tienes las bases fundamentales para un crecimiento sostenible y incluyente. Obviamente que no basta solo eso. Tenemos que tener un sistema educativo que forme adecuadamente a nuestra población, no solo para el presente, sino mirando a un futuro retador que tenemos por delante. Tenemos que tener salud, tenemos que tener servicios básicos, agua, luz, electricidad, transporte. Hoy en día las telecomunicaciones son vitales, pero todo ello se puede favorecer si tú estableces reglas de juego claras, reglas de juego justas para la ciudadanía. Es esa la dignidad por la que yo creo que tenemos que luchar siempre en nuestros países para que el desarrollo sea amplio e integral. Y en medio de todo lo demás, tratar de lograr eso en un tiempo perentorio, en un tiempo rápido. Porque mientras tanto nos comentaba antes de comenzar a grabar la conversación, ¿cómo están muriendo los niños por desnutrición, Susana? ¿Cuánto puede aguantar la gente? Hay una situación de deterioro que pareciera que no ha mermado, o por lo menos no como se quisiera, que mermara la situación de deterioro nutricional, por ejemplo. Sí, porque cuando hablamos del sector, de ese ámbito de la vida que me interesa, que me desvela, que estudio, no es lo mismo hablar de alimentación que hablar de nutrición. Ok, ok. Y dentro de todo el espectro de la alimentación, sucede, como estoy escuchando a Sari, no es lo mismo observar y registrar la mejoría de algunos indicadores alimentarios para la nación toda, como país, que lo que uno ve en el último hogar, sobre todo con los niveles de desigualdad que se fueron ampliando cada vez más. Entonces, para contestar concretamente tu primera pregunta, y después ahondo más en la naturaleza del problema, ¿qué es lo que más me preocupa? Porque ninguno de los que está aquí lo va a ver resolver. No da tiempo. O sea, no da tiempo en nuestro espectro de vida, los que estamos en esta edad adulta ya, de ver una restitución completa del Estado. Lo que decía Sara, el Estado de Derecho, toda la reinstitucionalización, incluso biológica, de nuestras generaciones. Pero para contestarlo primero, nosotros sí hemos acusado recibo de una mejora leve en el Producto Interno Bruto Agrícola, en los márgenes de producción para algunos sectores, para algunos cultivos, y sobre algunos indicadores económicos que Sari maneja mejor que yo. Por darles un ejemplo, pero esto no es suficiente. Por darles un ejemplo, que ni siquiera es nuestro. Es de la propia FAO, que ha sido bastante comedida en interpelar la destrucción masiva del sistema alimentario venezolano. La FAO usa un indicador que se llama subalimentación. Es el, dicho en otras palabras, es el porcentaje de la población en potencial situación de hambre si se reparte la despensa del país, lo que la nación puede manejar en términos de reservas alimentarias. La cuenta daba que ese porcentaje de población subalimentada, para la que no alcanza la cantidad de alimentos que hay en la despensa nacional agregada, llegó a estar en un nivel tan bajo como el 27%, que son los promedios de subalimentación, por ejemplo, del cuerno de África. Y cuando se compara con el porcentaje... Pero, o sea, a ese 27% no le llegaría comida. No le llegaría comida, sí distribuye. O sea, los márgenes internacionales te dicen que para que una nación sea clasificada en situación de seguridad alimentaria plena, tendría que sumar entre lo que produce y lo que importa aproximadamente un 120% de lo que se necesita en términos de energía agregada alimentaria para cubrir al 100%, pero cubrir el margen de desigualdad. Cuando en el 2012 nos premia la FAO, que ya estábamos empezando a deteriorarnos, realmente tenían razón, porque habíamos logrado en ese momento bajar a la mitad esa prevalencia de subalimentación. Sin embargo, venía un deterioro enorme hasta que tocamos pico entre el 2018, ese bienio 18-19, eso llegó a 27% cuando el promedio de América del Sur era 8. Es decir, triplicaba el promedio de América del Sur en términos de la poca capacidad del Estado de garantizar la alimentación para todos. ¿Qué está pasando? No se puede decir si Venezuela se arregló o no se arregló, porque nunca estuvo arreglada. Lo que sí se ha registrado es un mejoramiento mínimo de los indicadores que reflejaban que tocamos fondo, que estábamos en el fondo. Lo cual no quiere decir que tocamos ahora la cima. Ese porcentaje de personas subalimentadas, esa estimación nacional de la deficiencia, de la inseguridad alimentaria como país, está ahorita en 23. Y la reportan el año que viene posiblemente en 21. Pero es que eso es altísimo. Igualmente, claro. Entonces, es como decir, caíste hasta el sótano 50 y sigues en el sótano aunque vayas por el 46, pero estás en el sótano. Te falta mucho para llegar a la planta baja. Claro. Entonces, es una situación muy, muy crítica, a pesar de que haya mejorado un poquito el indicador nacional y que haya mejorado la oferta alimentaria. Claro. Por eso es que no se nota en los grupos más vulnerables. Exacto. Entonces, además, ha sido un crecimiento también en términos ya de la oferta alimentaria a nivel de anaqueles y todo, de cosas suntuosas, de alimentos que no forman parte del patrón, que son extremadamente caros. Y que, además, la realidad de Caracas no es la misma que la del interior del país. Sí. Entonces, eso es la dimensión de la oferta alimentaria. Pero luego, cuando vamos a la... El alimento puede estar ahí, pero no lo puedes comprar. Luego, cuando vamos a la parte de acceso económico, la dolarización vino a complicar mucho las cosas para la mayoría de los hogares pobres, aunque resultó un respiro para los que no estaban tan mal, porque mal que bien llegan ahora a casa con un par de dólares en el bolsillo y eso les da para resolver un poco más. Pero no es una cosa que estamos registrando en forma sensible en los hogares. Los hogares nos siguen reportando estrategias de sobrevivencia muy críticas para ajustar a final de mes. Y definitivamente no podemos decir todavía que la nación ni los hogares estén en una situación de seguridad alimentaria, sino que seguimos... Estamos viendo una mejoría, pero con mucho rezago todavía. Eso es en lo alimentario. En lo nutricional estamos tan mal como estábamos hace 3, 4 años. No llegó a ser... No llega la desnutrición a los niveles que llegó inmediatamente después de la pandemia, la desnutrición, pero no hemos alcanzado los niveles de bienestar nutricional del 99, por ejemplo. Y eso se debe a que la nutrición al final es el resultado de tres cosas, no solamente de que la comida esté allí, sino del adecuado cuidado en el hogar, incluyendo atención, afecto, saberlo hacer, estar ahí, y agua y saneamiento. Entonces, yo me temo que aunque aquí haya un milagro, porque yo creo que la COVID hay que revisarlo, o es un milagro, porque yo no he visto que un país baje pobreza 30 puntos de un año para otro. Pero aunque ese milagro ocurra y haya alimentos para todos, y la gente pueda comprarlos y los subsidien, la nutrición no va a mejorar si no mejora la calidad del agua, si no mejora el patrón de enfermedades, y hasta tanto no se supera el rezago que dejó la destrucción familiar por la migración. Entonces, tenemos una cantidad sustancial de niños que están llegando a las jornadas solos. Uno no encuentra a quien darle una indicación y no sabe quién está al cuidado de ese niño. A veces llegan al cuidado de ancianos que no pueden más consigo mismos. Entonces, yo pienso que la desnutrición va a seguir muy alta. Ahora mismo no estábamos en el 14, 16% de desnutrición infantil en los barrios más pobres del país. Esto ha bajado, está entre 10 y 12, pero eso es consistente con los criterios internacionales de una crisis de salud pública importante. Claro, y además, ¿cuántos millones de personas están representadas en ese porcentaje? Porque quizás uno suene, el porcentaje suene poco, pero son millones de personas. Sí, eso me hace acordar el primer boletín que sacamos de Cáritas cuando yo di la alarma de que la desnutrición aguda infantil, la severa, la que pone al niño en riesgo a morir, era 8%. Entonces, que en paz descanse, nos acompañó y nos dio mucha solidez el cardenal Urosa. Y yo decía, ¿usted se asegura que vamos a armar esta bulla por 8%? Y yo digo, sí, porque el umbral internacional dice que cuando sube de 5 es altísimo. Entonces, ¿por qué cuando sube de 5 es altísimo? Por lo que tú estás diciendo, porque si ahora yo te digo que es el 10 o el 12% en las parroquias más pobres del país y lo aplicas incluso al estado más pequeño, que es el estado Vargas, eso te puede dar en situación de desnutrición aguda a 14, 15 o 20 mil niños y no hay las capacidades para atenderlos a todos. Entonces, el carácter de urgencia o de emergencia lo da que el número sube, no importa si es alto o si es bajo, más allá de la capacidad para atenderlo. Y yo siento que ese es un punto clave a la hora de tratar de entender la dimensión del problema. A veces a la gente quizás le cuesta entender por qué son vidas detrás de una cifra. Y a veces es más impactante cuando lo dices y a veces llega a ser amarillismo cuando intentas decir que es una cosa impactante, pero sí son vidas y son muchas vidas. Sí, son muchas. Yo estimo que pueden estar ahorita en riesgo nutricional aproximadamente un millón ochocientos mil niños y ya con retardo del crecimiento cerca de cuatrocientos, quinientos mil situaciones. Ahora, digamos, tal vez una mejora económica podría ocurrir con algunos ajustes, con algunas inversiones, con algunas modificaciones institucionales de manera más o menos rápida. ¿Qué impacto puede tener eso luego en este otro sector, Rosario? O sea, ¿hasta qué punto una mejora económica tiene una repercusión en este tema? Por ejemplo, nutrición como uno de los derechos fundamentales. ¿Qué tanto tiempo tarda en que se note en ese otro aspecto? Sí, ¿o qué tanto tiene que mejorar para que haya repercusión en el otro sitio? Fíjate, eso no es una cosa que te puedo decir un día, un año, un mes, un quinquenio. ¿Por qué? Porque la distribución del crecimiento no es igual, ni regional, ni sectorial, ni económicamente hablando, el impacto que tienen todos los sectores. Entonces, pensemos lo siguiente. Esa es la población que va a seguir creciendo y con la que nos vamos a encontrar en muy pocos años, y ya nos estamos encontrando con ella, como población económicamente activa. Y me voy a concentrar en la población económicamente activa porque no quiero hablar del deterioro de la infancia del niño que se ve obligado a trabajar. Es que lo que estás previendo está medido. No, yo lo sé. O sea, va a bajar el píndolo a 20 años totalmente. Por la desnutrición de ahorita. Exacto. Tú tienes una población que no está, perdonen la palabra, capacitada para integrarse al mercado laboral de forma adecuada, bien remunerada, desarrollando sus capacidades individuales y fomentando el crecimiento económico. ¿Significa eso que el crecimiento económico no va a generar ningún bienestar? Por supuesto que no. Claro que va a generar. Mientras tú generes empleo, tú vas a poder alimentar mejor a tu familia y le vas a poder dar unas condiciones de vida adecuadas. Ahora, no basta con que tú tengas una fuente de ingreso. Tú tienes que tener un sistema de salud que funcione. Tú tienes que tener un sistema educativo que funcione. ¿Por qué? Porque es que salud, ingreso, educación van todos vinculados. Cuando nosotros hablamos, vamos a educar a los niños. Le vamos a educar solamente, ¿qué es? Matemáticas y cómo leer. Eso no es solamente la educación de un niño. Su higiene personal es parte de ella. Y le tienes que decir que vaya a su casa y no hay agua. Entonces, tú le estás enseñando que se lave las manos, pero va a la casa y no hay agua. O el agua que sale del filtro no es sana y la tiene que hervir, pero quizás no tiene ni electricidad ni gas para hacerlo. Es decir, estamos entrampados en una serie de carencias a las que lamentablemente lo que hace es envilecer la dignidad humana. Y eso, y frente a ello, es que nos tenemos que oponer. Ahora, yo no quiero desmerecer bajo ningún concepto cualquier acción de producción o actividad económica. Ojo, no importa inclusive si es de importación, que es la que menos encadenamientos internos tiene, porque eso implica empleo de un puerto, implica negocios abiertos, comercio, circulación económica. Y como dijo Susana. Y hay países que viven de la importación y son prósperos. Bueno, claro, pero tienen otros elementos también que ofrecer. Y ahí es donde nos está faltando las otras cosas. Pero digamos que tú antes me preguntabas, ¿no puede ser una primera etapa? Bueno, sí, una primera etapa. Ok, la siguiente etapa. Hemos visto que ha aumentado un poquito la producción agrícola. Excelente, porque esa producción agrícola implica otra mano de obra, otra formación, otra producción nacional. El sector industrial sigue estando muy, muy disminuido y muy acosado. Parece increíble. O sea, en Venezuela pareciera que está prohibido producir y quien osa hacerlo se topa. Es señalado. Es señalado y se topa con... Por tirios y troyanos. No, no, pero además se topa con cualquier cantidad de controles, regulaciones y asfixias de todo tipo. Oye, en estos días veíamos una cifra terrible, me pareció. El sector automotriz reportaba que en lo que iba hasta de enero a octubre de 2022 se habían producido 62 carros. Bueno, peor es... O sea, 6 carros mensuales. O sea, casi que los hubieran hecho a mano, una cosa artesanal. Pero es que el año pasado fueron dos. Wow. O ocho. Sí. No recuerdo si eran dos camiones. Sí, exacto. Y para que tú la estimules adecuadamente, tienes que tocar muchos flancos a la vez. Y entonces yo te digo, bueno, pero es que mal que bien, hay algo también que rescatar de la población nacional. Nosotros tenemos empresas que contra todo pronóstico, por decirlo de alguna manera, además, han logrado llegar hasta aquí. O sea, con todo el acoso, ellas se han empeñado y han logrado llegar hasta acá. Es una resiliencia empresarial que yo me quito el sombrero. Y por otro lado, también tú ves esa misma resiliencia en la población, que tiene la capacidad de reinventarse y buscarse una forma de vida más allá de las estructuras formales y muchas estructuras públicas que en el pasado pudieron favorecerle su dinámica económica. Entonces, sí, efectivamente, estamos viendo una irrupción sobre todo. Bueno, ya venía de antes de pandemia. En pandemia se exacerbó. Y yo, como digo hasta jocosamente, digo, creo que el nuevo registro mercantil está en Instagram. Por la cantidad de nuevas formas de solventar y de buscarse los ingresos la familia. Vendiendo torta, vendiendo ropa, cociéndola, cualquier cantidad de cosas. Todas las que te imagines están, como digo yo, en Instagram. ¿Y qué nos está diciendo ahí? Que tan pronto tú abres una ventanita de libertad, la población se las arregla para lograrlo. Entonces, imagínate, como decimos, si tú realmente reinstitucionalizas al país. Oye, tú le das un piso, tú le das una educación de calidad que mira al futuro. Pero, por ejemplo, hay cosas que la población individualmente no puede hacer. Nosotros no podemos traernos una tubería desde donde tenemos el agua hasta que nos llegue a cada apartamento. Déjame decirte que en Caracas, como dicen, ha de ser que el subsuelo de Caracas ha de ser ya un queso de tantos pozos que se han hecho porque los edificios no tienen agua. La cantidad de estrategias de plantas para cuando se va la luz que tienen las fábricas o los hogares. Es decir, la población ha hecho lo posible y lo imposible para llegar hasta acá. Y eso es un valor a potenciar. Y yo creo que ese es quizás el elemento en el que debemos apalancarnos. En la fortaleza del individuo y el respeto a su dignidad. Él no ha querido ni morirse de hambre ni vivir de una caja clap que viene mal compuesta, con una pésima calidad de los productos. Inclusive, leí el otro día, corrígeme por favor, Susana, que ahora ha surgido un nuevo, digamos, rol, el que se llama el cambiador, que agarra las cajas de clap y las sustituye generalmente por productos de higiene del hogar. Fíjate a qué nivel tiene la población, inclusive la más humilde, calificado el nivel de lo que se le otorga como un mal subsidio, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos estos esquemas compensatorios, negativos, porque yo no puedo negar que cuando alguien de verdad tiene una falta alimenticia absoluta, hay que darle un plato de comida. Pero es que la verdadera formación, el verdadero rol es darle un trabajo digno porque libremente él tiene la dignidad de ganarse su sustento. Entonces, es ahí yo creo que tenemos que apuntar, vuelvo a insistir, por eso valoro tanto que estemos hablando de economía, de la población y su condición humana y los derechos humanos. Ahora, como te decía antes, no es descartar el crecimiento económico per se, pero también queremos que el mismo sea inclusivo, ¿verdad? Queremos que sea justo, queremos que sea transparente. Ahora, ¿cómo hago yo para abrir una empresa en un país donde, como diría Luis de la Calle en su libro La economía de la extorsión, la burocracia te impide cualquier procedimiento? Eso es también una forma de coartar la legalidad individual en su acción pública, en su acción social, en su acción laboral, y entonces tú terminas totalmente informal. Y luego la informalidad no es que tú te mueves libremente, es que de vez en cuando alguien viene a cobrarte los años, como digo yo, por haber estado informal. Sí, porque estás muy vulnerable, ¿no? Muy vulnerable. Y hay un factor que es la incertidumbre con el cual hay que lidiar permanentemente. Pero una cosa es la incertidumbre, que es hasta cierto punto natural, porque no sabemos qué nos depara el futuro. Y otra es un riesgo impuesto cuando sabemos que hay cosas que están mal hechas. Entonces, cuando tú me dices que, por ejemplo, tú tienes una alcaldía que en el pasado tenía todos los procedimientos digitalizados y ahora los ha desdigitalizado y que los ha convertido en personalísimos y que es imposible sacarse ni una cédula catastral, tú dices, bueno, ¿pero qué está pasando aquí? ¿El mundo al revés? Entonces, nosotros tenemos que facilitarle al ciudadano. Ese es el rol de un buen gobierno. Facilitarle al ciudadano su buen desempeño. Entonces, ahí es donde el temor porque no se hagan las cosas bien de origen. Y ahí tenemos muchas lecciones que aprender, creo yo, de todas esas economías que tuvieron la transición tras la caída del muro del Berlín y de la reunión de República Socialista Soviética. ¿A cuáles les fue bien y por qué? ¿A cuáles les fue bien al principio, pero luego al final quedaron entrampados en rollos políticos? ¿Cuáles realmente terminaron en manos de grupos y no liberaron realmente las fuerzas productivas de mercados intelectuales, sociales, culturales e individuales de sus naciones? ¿O cuáles incluso están con las tentaciones de volver a regímenes totalitarios caminando, bien sea de derecha o de izquierda? Es que el totalitarismo es ambidiestro. Sí, sí, sí. El totalitarismo no le importa por dónde arranca. Eso sí, cuando llega al poder no lo suelta y acaba con la, digamos, vulnera la dignidad individual. Y es por eso que, por ejemplo, hablamos de empleo precario, nutrición precaria, la situación de los servicios precarios. Parece que la palabra de moda es precaria. La precariedad. ¿Es reversible esa precariedad, Susana? ¿O qué habría que hacer, en todo caso, para tratar de voltear o de revertir esos procesos? Sí, en las emergencias humanitarias de este tipo, que documentadas y las que me ha tocado ver y vivir ahí en esos países, lo que sucede es que no son emergencias que afectan a la población súbitamente como un huracán, un deslave, un terremoto. No te matan por shock, te matan por desgaste. Entonces, interpretando desde mi sector lo que estoy escuchando de Sari, es si te han ido aniquilando poco a poco por desgaste. ¿Qué quiere decir desgaste? Vas gastando tus ahorros, vas vendiendo tus cosas, te vas separando como familia para que uno migre. O sea, una destitución masiva de tu base familiar de recursos económicos, físicos, afectivos, familiares. No es verdad que por inyectar un chorro de dinero eso puede dar un poquito de aire y te restituye, pero hasta que no se, como estamos diciendo para el Estado, hasta que no se vuelvan a repletar toda esa base familiar de recursos, este crecimiento económico entaconado, como dijiste al principio, no va a calar hondo. Yo creo que estamos, vamos a estar en eso que el profesor Briceño del Observatorio de Violencia llama la precariedad como nuevo normal, estabilizarse en el fondo. Ya estamos como normalizando la precariedad, normalizando tener agua dos veces a la semana, normalizando esta velocidad de Internet, normalizando que no sabes, ahorita hay pan, pero no sabes cuándo vuelve a haber. Es parte de lo que hay que, de lo que hay que transformar en el fondo, porque si no, esta sensación, este mejoramiento por encima, solo de la liquidez, del abastecimiento alimentario, no va a calar en restituir. En lo que está pasando con los niños, te puedo dar el mejor ejemplo, nosotros contábamos a los que están con desnutrición aguda, que se vuelven muy delgados y se pueden morir. Esos son los que nos jalan humanitariamente a hacer algo. Pero mientras eso sucedía, hay niños que no bajaron de peso, que nunca llegaron a estar delgados extremos, que nunca estuvieron por esto en riesgo de morir, pero que no crecieron lo suficiente porque son hijos del mal comer. Son hijos de la caja CLAP, son hijos de comer arroz y lentejas, de tomar teteros de agua de arroz, de no comer proteínas, de no comer hierro. Entonces, ¿qué estamos observando? Que aunque haya, baja esa desnutrición aguda, que lleva al niño al riesgo de morir, ha subido la crónica. Es decir, el niño que nos está viniendo, no necesariamente es el niño con hambre, pero el niño que esas esquemas de protección fueron mal pensados, fueron pobres. Los alimentos subsidiados, los esquemas de alimentos subsidiados del Estado son pobres desde el punto de vista nutricional. Es una caja llena de almidones y aceite, está muy mal concebida. Y yo lo lamento porque tienen nutricionistas profesionales en nutrición competentes para que esto pudiera tener un poquito más de sentido. Entonces, eso ha ido aumentando tremendamente. Tenemos casi el 35% de los niños con retardo del crecimiento ya y eso no tiene repuesto. De ahí no hay regreso. O sea, que ni siquiera que mejore la situación económica. Tienes que esperar dos generaciones porque ese crecimiento no se restituye. Tienes que esperar que nazcan dos generaciones que coman mejor, que nazcan con buen peso, que todo esto. Y como han dicho, a esa generación que viene, se le está poniendo cada vez un mayor peso porque los que a lo mejor si tienen mejor nutrición, etcétera, se están poniendo viejos. Claro. Entonces, el peso de la responsabilidad les está cayendo a esos que tienen menos condiciones para cargar esa responsabilidad como sociedad. Yo quiero recoger, antes de que vayamos a cerrar, esto de que yo digo, esa mejoría no cala dentro porque no restituye lo que destituimos para aguantar esta pela. No solamente pasa en el cuerpito, en el hogar, sino que está pasando en el Estado. Y es lo que dice Saria. Hasta que no tengamos un Estado de Derecho, este mejoramiento económico no va a calar porque el Estado, como garante del derecho a la alimentación, ha quebrantado todo. El Estado, como garante del derecho a la alimentación de los venezolanos, ha faltado en sus tres obligaciones. Y aunque haya mejoramiento económico, las sigue quebrantando. Que son las obligaciones de facilitar directamente la alimentación de la población que está bajo su tutela. Las cárceles siguen muriendo gente por desnutrición. Hace unas dos semanas estaba en el Departamento de Nutrición del Hospital Clínico Universitario, no había alimentación. Los alimentos de la población que depende del Estado están totalmente quebrados. La segunda, que es el respetar a los actores del sistema alimentario, fue la primera que se quebrantó y eso no se ha restituido. Cuando hablamos que la alimentación es un derecho económico, es porque no solamente tienes derecho tú a comprar los alimentos que quieres comer, sino que los actores del sistema económico han tenido que ser respetados en sus libertades económicas de producir, de comercializar y todo. Y la última es la obligación de protegernos de contingencias que pudieran afectar la alimentación. no nos protegió de la propia inflación que generó, no nos protegió de las sanciones internacionales que han tenido, no nos protegió de los efectos del cambio climático y el deterioro de la producción por esas razones, no nos ha protegido de un montón de cosas. Pero además, se suponía que el Estado como garante tenía que hacer eso observando siete principios que no los voy a decir todos, pero ha quebrantado al menos tres importantísimos que quedan todos contrapesos a la corrupción. La corrupción como una violación del derecho humano es importantísima porque es causa y consecuencia. Así es, es un tremendo flagelo. Es un tremendo flagelo y aquí, aunque haya una mejora económica, si seguimos con estas estructuras de corrupción alrededor de lo alimentario, no vamos a mejorar. Y esos tres principios que violentó es que tienen programas de protección social que no son auditables, no son transparentes y finalmente no están sujetos a un Estado de Derecho y con esto termino. No están sujetos a un Estado de Derecho que quiere decir que el beneficiario de ese esquema de protección social no tiene ni idea por qué le tocó la caja, no tiene ni idea por qué le tocó el bono. De hecho, mira, yo te voy a decir más que mejor el indicador económico el valor del dólar. Esto se mejoró el día que la gente deje de decir que le cayó un bono. Así es. O sea, que el presidente diga les tengo una sorpresita. Es el máximo quebranto al derecho al Estado de Derecho. Al ciudadano. Esto no es una sorpresita suya. Los ciudadanos que van a recibir ese bono lo van a recibir porque cumplen estos criterios y eso sale del tesoro público al cual contribuimos todos. Y que todos pagamos eso por lo tanto no es algo que cae en el cielo. yo creo que hay que esa mejoría económica no va a resultar si no se reinstitucionaliza incluso el papel del Estado como garante y el Estado de Derecho en el que esa población rezagada pueda sentirse un sujeto de derecho frente al esquema de protección social, frente a sus alimentos, frente a todo esto y hasta que el Estado no mejore su papel. Casi todo lo que pasó con el derecho a la alimentación se debió a medidas regresivas. Es decir, que entorpecieron todo y nos llevaron a una situación de muchas menos libertades económicas que lo que estábamos antes. Pero volver, o sea, dejar de hacer medidas regresivas no simplifica una mejoría de verdad. Tienes que realmente ser progresivo en lo que vas a proponer y abandonar el papel. El Estado en Venezuela con respecto a la alimentación dejó de ser el garante para convertirse en un vendedor de alimentos y en un importador de alimentos alrededor de mecanismos con los que se enriqueció ilegalmente. Nos dejaste a todos así. Sí. ensimismados, impactados. Me subió la venerancia. Pero de verdad nos quedamos impactados de todo lo que implica la dimensión y que no es simplemente mejorar un indicador y ahora empezar a producir y repartir comida. No, eso no soluciona. Es que además, así como antes estábamos hablando de que la variable parece ser precaria, la palabra que estamos identificando, la otra también es fragilidad. Y yo les diría, por ejemplo, que en economía esto es uno de los crecimientos más frágiles que yo en mi vida me hubiera podido imaginar. O sea, que se rompe en cualquier momento. No, es que está pegado como diríamos coloquialmente con salivita el oro. Es decir, tú favoreces que puedas utilizar divisas, entonces se te llenan los anaqueles. Mañana decides que vas a poner el impuesto a las grandes transacciones financieras, el famoso impuesto este, te cae la supuesta inversión que ibas a hacer. Subes un poco, o sea, todo está en el mínimo de equilibrio. ¿Por qué? Porque no hay confianza en el país y la incertidumbre absorbe y el riesgo nos consume. Porque tú dices, ¿cómo invierto en una empresa si mañana no sé si me la van a quitar? Y no me la tienen que expropiar, me la pueden quitar a pedacitos también, vía impuestos, vía regulaciones, confiscatoria, controles de ciertos organismos que van a verte hasta cómo está el pad de la computadora. Y entonces tú dices, ya va, pero ¿cómo funciono yo en un entorno sin estado de derecho? Y vuelvo a insistir en ese punto para yo proteger no solo mi inversión como empresario, sino el trabajo de mis trabajadores. Déjeme decirle que si algo pasó en todo este periodo del 2013 al presente fue la recuperación de la perspectiva positiva que el ciudadano tenía y tiene frente al empresario. Porque fue quien lo atendió cuando todos los velos de productos de la caída del precio petrolero ya no podían subsidiar. Entonces todo lo que le regalaban ya no llegaba. ¿Y qué le quedó? Le quedó verdaderamente el empleo privado. El empleo privado. Porque el público también cayó. Veamos cómo están los sueldos en el sector público. Entonces, ¿qué ha aprendido también el ciudadano? Y eso a mí me parece porque yo siempre trato de ver en toda crisis la oportunidad. Hemos aprendido que el sector público como dador no funciona. El sector público tiene, o sea, el Estado tiene que ser un garante, un promotor. Pero el actor económico para centrarme en el ámbito económico tiene que ser el sector privado porque es el que es eficiente. Porque si pierde, no pierde el resto de la sociedad, pierde él. Entonces, él se va a encargar de que la cosa funcione. Entonces, él no va a comprar caro para votarlo. Él no va a comprar mal como se puede comprar en estas cajas club. Él quiere que su producto, su servicio, aquello que ofrezca, sea adecuado al consumidor porque a la hora de la verdad el empresario depende de que el consumidor quiera adquirir sus bienes y servicios. Es decir, el ciudadano vota cada vez que va a comprar económicamente hablando. Eso es lo que llamamos la ciudadanía económica. Tú votas todos los días cuando escoges un producto u otro, sea por precios, por calidad, por comodidad. Y lo peor del caso es que a quien más caro le termina costando todo es al sector más humilde económicamente. O sea, porque no es lo mismo vender un kilo de azúcar que un poquito de azúcar y montado en el último escalón de un cerro. Eso tiene un costo que se traslada al consumidor. Habría incluso que hasta que cambiara el discurso, ¿no? El discurso de reconocimiento al empresario, del reconocimiento al rol que juegan dentro de la dinámica. Todo eso, ¿no? Porque ese fue uno de los seis de la estrategia hambre cero del primer gobierno de Lula que fue un éxito. Y fue un éxito por eso. Por eso, porque Lula lo primero que hizo fue darle un lugar dentro del sistema alimentario al empresario y dijo que esto es al sector empresarial, tú eres el que los hace mejor. Hazlo. Y hazlo transparente. Yo pongo algunas regulaciones pero tú hazlo. Exacto. Aquí hicieron exactamente lo contrario. Agarraron una mandarria, acabaron con esto, expropiaron industria, expropiaron hectáreas de tierra, privaron de libertad dueños de automercados. O sea, fueron unos años terribles. Acabaron con el crédito. Bueno, empresas como Agroisleña, por ejemplo, que eran unas piezas fundamentales para todo el sector productivo y lo acabaron, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Y no se vuelve a reconstruir, ¿no? No, y es que volvemos a lo mismo. Es que reconstruirlo no implica mejora. Significa volver al punto cero. Y estamos diciendo que volver al punto cero no es año 2012, señores. Déjenme decirles. Es prácticamente 1999. Porque si nosotros revisamos la curva del producto en Venezuela, lleva cayendo en términos reales y cuantitativos desde el año 2005, cuando en pleno boom de precios petroleros. lo que pasa es que teníamos un velo monetario producto del aumento del precio de nuestras exportaciones, eso generaba muchos ingresos y se generaron una cual, bueno, cualquier cantidad de mecanismos desde Cadivi, créditos regulados, entregas, la cantidad de emisiones, el desdibujamiento que se hizo con el presupuesto nacional fue otro de los elementos vitales. porque tú nada más con tocar la variable tipo de cambio y precio del petróleo, tú los movías y generabas ingresos extraordinarios. Y los ingresos extraordinarios ¿qué pasaba? Que no se distribuían en función de las preferencias establecidas en la asamblea, sino que se manejaban discrecionalmente a partir del ejecutivo. Es decir, tú has establecido un conjunto de incentivos perversos que hay que acabar con ellos. Entonces, yo vuelvo a insistir, no es que quiero decir que no crezcamos, toda inversión será bienvenida. Venezuela necesita inversiones por toneles y la necesitamos en muchos sectores, desde aquellos más pequeños donde tú puedes tener una familia mejorando su nivel de vida con una posada, aquel pescador que pueda recuperar su peñero, aquel señor que pueda transportar su mercancía o en el sector servicio, electricidad, luz, el propio sector petrolero que en términos generales ha sido históricamente tan importante para Venezuela. Pero si nosotros tenemos que mirar es al siglo XXII, ni siquiera al XXI, ya a la segunda mitad del XXI mirando al XXII. Estamos en la sociedad del conocimiento y estamos hablando de explotar recursos no renovables en momentos de un cambio energético. La revolución 4.0 nos habla de energías verdes, de energías reciclables. Entonces, lo que nosotros tenemos que es fomentar la dignidad del ser humano, su libertad para escoger, su desarrollo intelectual, su capacitación en educación, salud. El deseo, aunque suene raro. O sea, puedes restituir todo eso, pero hay que restituir ese deseo del ciudadano venezolano por la libertad, por ser un sujeto válido. El derecho a la alimentación no es el derecho a ser alimentado, es el derecho a alimentarte por ti mismo. Entonces, yo creo que eso se ha machucado mucho, se han acostumbrado a... Se han envilecido. Han envilecido, a esperar la caja, a esperar el bono, a que te caiga. No, rescatar ese deseo... Como que tu vida no te pertenece, ¿no? Estás esperando a que alguien te la dé. A normalizar el caos. Claro, pero es el mérito... A mí me parece maravilloso eso que tú acabas de decir. No es un receptor de... No es un receptor de dádivas. El titular del derecho humano se sabe... Se lo genera. Se lo genera, se sabe que lo merece, lo defiende y lo desea. Y lo desea. Yo soy un sujeto de derecho. Yo me lo merezco porque yo lo logro. El esfuerzo de mi trabajo es válido, es recompensado. No se me hace salir agua a través de una mala política que me genere inflación. Yo puedo desarrollarme profesional económicamente en cualquier área en que yo decida a partir de mis capacidades y por sobre todo, y por sobre todo, quizás ahí es donde yo tengo mi piso de esperanza. A ver, Sari, a ver. Sí, porque mi piso de esperanza está en que yo consigo casualmente en esas poblaciones a veces que no son las más favorecidas económicamente, el deseo de ser y hacer con dignidad. Entonces, yo apuesto por ellos y ese deseo, esa es mi apuesta. Esa es mi verdadera apuesta por esa recuperación venezolana que podrá tardar 30 años, pero que sea de una forma correcta, digna, sostenible y que exactamente profunda y que nos permita ser esa sociedad libre y responsable que todos nos merecemos. Porque eso es. Con lo que tenemos ahora, más allá de lo que quisiéramos que ocurriera, pero con lo que tenemos ahora, ¿cómo ven el futuro? En un año, en dos años, ¿cómo ven la situación tanto económica como en el área de derechos humanos, en el área tuyo sobre todo de la nutrición? Sí. Después del mensaje. Fíjate que es que yo tengo las cifras en las manos, no puedo ser optimista desde el punto de vista de la nutrición. O sea, llegar a los niveles de crecimiento infantil que tuvimos en el 99 nos va a tomar unos 30 años. dos, tres décadas. En términos de nutrición no vas a ver cambios en los próximos dos años. En términos de la alimentación yo espero que sí, que el Estado retome su papel de garante de garantías para que el sistema alimentario nacional comience a trabajar prosperamente. La soberanía alimentaria que tanto se llenaron la boca la perdimos en todos los rubros y la teníamos en siete rubros básicos al menos. Rescatar esa capacidad de Venezuela de producir lo que consume y de manejar su balanza alimentaria de una manera más sana. Ojalá, yo creo en las emergencias humanitarias súbitas hay tres fases se destruyó todo recuperas luego rehabilitas y luego promueves. Entonces estamos ahorita como en una recuperación pero de aquí a que se rehabiliten las cosas yo no veo eso en el corto plazo. En el corto plazo yo siento que vamos a tener un mantenimiento muy leve de este calentamiento económico porque a mí no me gusta llamarlo recuperación sino un calentamiento económico sobre todo porque bueno tenemos que ser realistas estamos en periodos electorales entonces bueno algo rodará el año entrante pero comparto con Susana la perspectiva de que es muy importante bueno primero de darnos cuenta que esto es una carrera de largo aliento de que esto nos toca por dos, tres décadas eso es lo primero y segundo que es muy importante y hablando de periodos electorales específicamente esos son los momentos en los cuales se pueden dar esos cambios de timón fundamentales para que los espacios de libertad vuelvan a ser el espacio natural del ciudadano venezolano pues muchísimas gracias a las dos por habernos dado estos minutos no sé agregar algo más a Susana no, no que me llama la atención cómo coincidimos en ese margen de tiempo de 20 30 años es que nos destituimos mucho yo pienso que hay cosas para las que ni siquiera vamos a ver una recuperación y me quiero referir rápidamente a las tres que no tienen repuesto perdimos el bono poblacional perdimos el bono demográfico o sea perdimos población que no se va a regresar eso es irrecuperable perdimos la ventana de crecimiento infantil de tres generaciones ya eso no tiene repuesto hay que esperar que nazcan más niños por eso toma 30 años y estamos perdiendo aceleradamente recursos naturales no renovables con el arco minero con todo entonces es el despilfarro y la quiebra de tres recursos de tres cosas para las que no hay repuesto y que tendremos que esperar generarlas nuevamente en décadas bueno pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por habernos dado su experiencia sus criterios y su mensaje para luchar que todo vaya cada vez para para mejor pero como decían ustedes poniéndole voluntad ganas mucho trabajo y no esperar que que las digamos que las soluciones vengan de afuera sino que tenemos que generarlas promoverlas cultivarlas sí señor listo gracias nos vemos en el próximo podcast aquí conversando en la católica de derechos humanos y economía bueno con estas cuarto bate estos cuarto bate que hemos estado trayendo para todos ustedes hasta la próxima nos vemos en el próximo podcast